¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión, como podrán notar en el título que está ahí abajo, vamos a comenzar nuestra serie Hashtag Yard de BTS porque ya estamos en agosto, ya volvemos a clases, ya estamos en todo ese rollo de volver a clases. Entonces, ¿qué mejor manera de comenzar esa serie que con comida porque a quien no le gusta la comida? Y para esta ocasión les traigo unas ideas de desayunos súper fáciles y rápidas de hacer Que es muy importante para que no salgamos así por la mañana sin desayunarnos Porque ustedes saben que el desayuno es la comida más importante del día Así nos da energía durante todo el día y no sentimos tanta hambre Así que estas ideas están súper fáciles, deliciosas y rapidísimas Y además, este video es una colaboración con 5 youtubers más de aquí de República Dominicana Ellas son Mekari, Irene, Sonny, Aneles Pueden estar dejando sus canales en la cajita de descripción para que vayan y se suscriban Y si vienen del canal de ellas, las invito a que se suscriban En el botoncito rojo que está ahí abajo porque es completamente gratis Y sin nada más que decir, vamos de una vez con las recetas Necesitaremos mantequilla de maní o si no te gusta puedes colocarle alguna mermelada y también una banana Lo que vamos a hacer es calentar un poquito las lonjas de pan Y luego a una de estas les vamos a untar mantequilla de maní o lo que hayas elegido Rebanaremos la banana y la colocaremos encima Y luego añadiremos un poco de canela Pero esto es opcional, yo lo hice porque me encanta esta combinación y está deliciosa Pero si no te gusta puedes sopearla Y terminé de formar el sándwich y lo puse a tostar un poco más Para que quede como que más crujiente Y listo, es una idea rapidísima, sencilla y deli deliciosa Para esta utilizaremos media taza de avena y frutas congeladas de tu elección En este caso utilicé bananas, mangos y piñas Ponemos todos los ingredientes en la licuadora y batimos Si te gusta más aguadito, échale un poco más de líquido Pero esa textura a mí me encanta, me parece perfecta Así como un frozen Y luego servimos en un envase para llevar Y créanme que llena bastante porque tiene la mezcla La avena y está rico y muy refrescante Recuerda que tú puedes adaptar a tus gustos Cambiando las frutas o añadiendole una u otra cosa más En una tortilla puede ser integral Vas a colocar lo que más te guste En este caso yo puse queso, espinacas, tomates, maíz Y le añadí albahaca seca, cayena y otra lonja de queso Para que quede así como que aún más cheesy Y luego la doblé por la mitad Y la puse en la sartén para que se dore un poco más Y el queso se derrita Y esta es una opción como que más ligera Pero tú puedes añadirles huevos revueltos O atún O lo que te provoque en las mañanas La cortamos por la mitad para que esté más manejable Y listo para comer Puedes acompañarlo con jugo o café O lo que te guste tomar En un frasquito como estos vamos a agregar Tres cuartas tazas de avena entera Una taza y media de tu leche favorita Canela al gusto A mí me gusta mucho Por eso soy generosa con la canela Y opcional unas semillas de chía Si es que tienes Y mantequilla de maní Si a ti te gusta Ustedes saben que a mí Pues en lo personal me encanta Revolvemos un poco todo esto Y luego tapamos el frasco Y agitamos para que todo se incorpore Esto lo vamos a dejar reposar en la nevera Durante toda la noche Y a la mañana siguiente Puedes cortar un poco de fruta La que tengas a mano En este caso yo utilicé media manzana verde Pero puedes añadir bananas O mango, piña o pasitas Lo que a ti te guste Y la colocamos como topping Y listo Ya tenemos un desayuno súper rápido Y delicioso Esto lo haces la noche anterior Y a la mañana siguiente Solo tienes que abrir la nevera Y estás listo para irte Y esto ha sido todo por el video de hoy Si te gustó no te olvides de regalarme un like Para así ya saber que te gustan este tipo de videos También déjame saber en los comentarios Cuál fue tu receta favorita Y si la llegan a recrear Pueden compartirla conmigo En cualquiera de mis redes sociales Que van a estar apareciendo por aquí en la pantalla Y no te olvides de suscribirte En el botoncito rojo que está ahí abajo Puedes clicar por la botoncita que va a estar apareciendo por aquí Y por aquí te voy a estar dejando mi video anterior Para que vayan a verlas Si todavía no lo han visto Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!